Aplausos 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 Yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré, eso es tu vida, eso es tu labio rojo, que no olvidaré. Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida, es un ricosito nada más de dos. Como no tengo fortuna, es un ricosito fresco, alma, corazón y vida nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti, y vida para vivirla. Y vida para vivirla junto a ti. Muchas gracias a todos. Soy directora, estoy muy feliz de estar con todos ustedes hoy aquí, con todos mis aspectos, con mi vida y con todos ustedes que son públicos. Hasta pronto, muy buenas tardes.